Curubina Durante lloran yo y tuvimos una discusión por causa de una teenager que era novia de los dos Curubina estaba presente y dijo con emoción que se casaría conmigo y que yo era todo su amor Curubina se enfureció y me tiró una bofeta y muy pronto me la encapé Al suelo fue a parar y seguida se levantó y me hizo juego de pie y yo lo estaba esperando y enseguida le conmigo Música Tápate, curubina se llora y tápate Pero que ya te tiré Tápate, curubina se llora y tápate Pero hoy te vuelvo a dar Tápate, curubina se llora y tápate Curubina, curubina se llora y tápate Ten shorts, cuando ya te tiré Pedrala, pedrala, pedrala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!